La subida de precios no da tregua a los consumidores de Baleares. Los precios han subido respecto a hace un año en un 0,2%, un incremento provocado por la subida de nuevo de la inflación durante el mes de octubre, un mes en que los consumidores hemos pagado un 1,9% más caros los productos, bienes y servicios en Baleares si lo comparamos con el mes anterior, en septiembre. Según el Instituto Nacional de Estadística, los precios han subido un 4,5% en la categoría de bienes y también de servicios. La vivienda, el agua, la electricidad, el gas y el combustible también han experimentado un notable incremento en octubre con una subida del 3,9%. Por otra parte, las bebidas alcohólicas, el tabaco, los restaurantes y los hoteles también son ahora un 3% más caros en todas las islas. En el lado contrario, lo que no ha subido en el archipiélago ha sido el transporte, el vestido y el calzado. Una subida de precios en este mes de octubre que vuelve a recuperar la tendencia alcista de la inflación en el archipiélago y que no acaba de dar un respiro a los bolsillos de los consumidores.